¡Suscríbete al canal! El gobernador Pedro Pierluisi anuncia una nueva orden ejecutiva. Estará vigente del lunes 15 de marzo al domingo 11 de abril. Autoriza la reapertura de los centros Head Start y Early Start. Aumenta la capacidad permitida en los restaurantes a un 50%. Aumenta la capacidad permitida en los cines a la misma cantidad, 50%. Y se autoriza la apertura de teatros. No será necesario presentar solicitudes de dispensa para celebrar actividades en ciertos lugares. Y se autorizan visitas familiares a centros de cuido prolongado, adultos mayores, a los complejos carcelarios y a las instituciones juveniles carcelarias del país. Mi nombre es Luis Penchi. Usted está en Medicina y Salud Pública con un informe especial y me acompañan ahora en vivo la doctora Iris Cardona, la directora del programa de vacunación del gobierno de Puerto Rico. Saludos, doctora. Gracias por estar con nosotros. Saludos, Penchi. Gracias por la invitación. Y también Lilian Rodríguez, quien es la directora de la coalición de vacunación de Puerto Rico, el programa Voces. Bienvenida. Saludos, Penchi. Aquí lo que queda de mí, de haber tenido una jaldana de vacunación de un largo día. Pues se ve muy bien. Tiene que seguir vacunando para que se siga viendo bien. Bueno, el gobernador ha anunciado esta nueva orden ejecutiva que me impresiona, que anuncia la reapertura de los centros Start y Early Start, que se anuncia también que deben cumplir con el protocolo del Departamento de Salud. Para que eso sea así, me imagino que tienen que estar vacunados entonces las personas que trabajan en esos centros. Bueno, doctora Cardona, ¿no es así? Bueno, de nuevo, la vacunación es una herramienta adicional. No es un requisito para que las personas trabajen. Pero dicho eso, se ha estado trabajando conjuntamente con nuestros compañeros de Guardia Nacional, el Departamento de Educación y la Asociación de Escuelas Privadas. Y se han incluido, una vez vacunados los maestros de Kinter a grado 12, se ha incluido la vacunación de todos estos Head Start y centros de cuido. Eso está en proceso, pero está bien adelantado. O sea, pero no se han vacunado todos todavía. Quizás no han completado las dos dosis de la vacunación, te voy a decir. ¿Cómo van las escuelas en la vacunación? ¿Se vacunan todo el mundo ya las escuelas o no? Las escuelas yo te diría que están a un 90% de completar todo el proceso. La mayoría ya han recibido la primera dosis y lo que falta es completar ese proceso de la segunda dosis, que entiendo finaliza, si no esta semana, a principios de la próxima. Mientras esto ocurre en escuelas y en otros lugares, sigue la vacunación en la calle. Hay un vacutur y está, Lili ha estado, acaba de llegar de la vacunación. De verdad que se ve muy bien, pero se ve cansada. Se ve que ha trabajado mucho. ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba Lili en las últimas horas? Pues hoy estábamos en Dares, San Germán y en Santa Isabel, en Guaynabo, en Loíza. Estábamos llevando varias actividades, algunas de sobre mil personas, otras más pequeñas como la de Guaynabo, que fueron, bueno, ni tan pequeñas, 850 adultos mayores. Y nosotros, en colaboración con el programa de vacunación y el Departamento de Salud, y en un diálogo base casi diario, pues también se están incorporando algunos grupos. Por ejemplo, acabas de mencionar el IGSTAR y IGSTAR, y en los últimos tres días hemos incorporado estos maestros que trabajan en los programas de el IGSTAR y IGSTAR a través de los mismos municipios para de una vez apoyar al Departamento de Salud la vacunación de este grupo de profesionales. ¿Y la vacunación, cuando es así, se está haciendo para los mayores de 65, la que hicieron hoy, o se está haciendo ya a partir de los 50 con condiciones crónicas o a partir de los 60 a todo el mundo? En realidad, las directrices que hemos recibido del Departamento de Salud desde el día de ayer es que hoy hiciéramos un pequeño ensayo con la población de 60 años o más, la cual fue bien acogida por las personas, también hacer un ensayo con los pacientes de 50 años o más para ver cómo respondían ante el traerle evidencia. Y yo creo que esto es bien importante porque el secretario, las pasadas semanas, estuvo hablando de diferentes posibilidades, y entre ellas, pues que el paciente traera algún referido médico y dialogando con él, dialogando con la doctora Caldona, diferentes grupos, incluyendo nosotros, pues la recomendación que se le hizo era que para facilitar el proceso de vacunación de este grupo, pues se les requiriera mayormente una evidencia que presentara esa enfermedad crónica de la que padece. Así que hoy hicimos un pequeño ensayo en estos tres municipios y me parece que la respuesta, la estrategia que acaba de establecer el Departamento de Salud va a ser bien positiva. ¿Desde cuándo empiezan a vacunarse las personas mayores de 50 años con alguna condición? Según la orden administrativa firmada ayer, desde mañana. Desde mañana, o sea, desde este viernes. En realidad, estamos estimulando, de nuevo, que sea un proceso ordenado. No queremos que salga un, ¿verdad?, de todas las personas de 50 años corriendo a buscar su espacio de vacunación, porque va a haber vacuna para todos. Así que el llamado es, en su entorno, va a haber vacuna disponible en estas actividades a gran escala, pero hay vacuna disponible en los diferentes proveedores. Entonces, probablemente el grupo médico donde usted se atiende tenga la vacuna, y si no la tiene hoy, la tendrá la semana próxima. Podemos empezar un proceso ordenado de turnos o de citas. Las farmacias, 70 farmacias de comunidad y todas las farmacias de cadena están recibiendo vacunas. Y curiosamente, hay de las diferentes presentaciones, o sea, que vamos a tener la oportunidad de que todos, todas las personas logren acceso a la vacunación. Ciertamente no es algo que podemos lograr en un solo día, pero vamos caminando hacia eso mismo. Pero seguimos teniendo más o menos la misma cantidad que usted había anunciado. Tenemos el 2, lo que teníamos, tenemos 80.000 vacunas. Tenemos un poco más de 80.000 vacunas que llegan directamente a través de las órdenes del Departamento de Salud. Se distribuyen a proveedores. Tenemos las 20.000, poco más de 20.000 adicionales que reciben la farmacia de cadena Walgreens. Y tenemos una asignación de cerca de 12.000 que se están haciendo disponibles a través de este grupo de vacunas de las farmacias de la comunidad. Lili no estuvo hoy en Vieques, en Vieques hubo hoy incidentes y también me cuentan viequenses con los que hablé hace unos instantes que se está vacunando mucha gente que no son de Vieques, pero que hay que viequenses que no se quieren vacunar por alguna razón. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué está pasando eso civilizado? O sea, ¿por qué hay todavía sectores que se resisten? Hay algunos que hasta se vuelan y otros se resisten. O sea, es una otra. Pero fíjate, esto, ¿verdad? Esto, mi mayor maestra está conmigo en esta conversación, que es la doctora Cardona, en cuanto a la vacunación. Y los desastres de la vacunación existen desde que se desarrolló la primera vacuna. Y esto pasa con todo. O sea, hay quienes creen en tomar refresco, hay quienes creen en tomar refresco. Hay quienes creen en vacunarse, hay quienes no creen en vacunarse. O sea, yo creo que en todo en la vida siempre van a haber los que quieren y los que no quieren. Yo estoy sumamente sorprendida con la respuesta tan positiva, por encima de la expectativa que se tenía de una respuesta positiva hacia la vacunación, lo que ha creado una demanda mayor de la cantidad de vacunas disponibles. Así que nosotros, por lo menos los que promovemos la vacunación, estamos bien contentos. Siempre vamos a encontrar la población que, por falta de educación más que nada, por falta tal vez de clarificar ciertas dudas que tienen, pues entonces tal vez piensan que la mejor manera de ellos protegerse es no vacunándose. Creo, ¿verdad?, firmemente en la vacunación. Así que es cuestión de tal vez identificar esos grupos, sentarnos en el diálogo y escuchar, ¿verdad?, sus preocupaciones que mayormente son anecdóticas. Muchas veces son por ideas malas conceptualizaciones y muchas veces logramos. Pero es normal que siempre haya, ¿verdad?, una resistencia de ciertos grupos, pero gracias a Dios en Puerto Rico son grupos menores. Doctora Cardona, ¿hay alguna razón que usted conozca por la que alguno, o hay alguna situación particular en Vieques por la que allí haya más resistencia? Si es que la hay, realmente no. No sé si la hay. Bueno, debemos recordar, no me consta, no puedo decir que más que en otros lugares, la población es mucho menor, el grupo prioritario ya se había atendido realmente, todo lo que acá se está trabajando todavía en las islas municipios se había atendido, la fase 1 completa, A, B y C. Por lo tanto, esto iba dirigido a la población general, como se espera. Que sea la fase 2 de vacunación. Entonces, puede, siempre hay algo de resistencia. Obviamente es un ejercicio donde se llevan las vacunas y se establece que van a estar disponibles por un periodo corto de tiempo, porque es un ejercicio de mucha planificación. No obstante, entiendo que se han vacunado cientos de personas cada día. Veremos al final de la semana cómo quedan esos números. También debo señalar que sí es correcto que hay noticias de personas que viajaron a la isla municipio buscando vacunas. Mirando el detalle de esto que parecía estar ocurriendo ayer, encontramos que es que hay personas que tienen, si bien es cierto que no viven todos los días, tienen propiedades en la isla municipio, o pasan un tiempo acá, un tiempo allá, o vienen a trabajar acá y están la semana y regresan el fin de semana. Y muchas de esas personas fueron las que decidieron ir, de esos no identificados como locales, a buscar la vacuna. Esos, en cierto sentido, estarían autorizados, porque de alguna manera... Bueno, si tienen una residencia que visitan, conozco, yo misma tengo pacientes que atiendo acá en Carolina y ciertamente viven en los dos, porque están acá, porque trabajan acá, pero pasan los fines de semana o tres días de la semana en la isla municipio, allá en su residencia. El gobernador está esperanzado en que se logre la inmunidad colectiva en Vieques y en Culebra. ¿Eso se va a lograr rapidito, doctora? O sea, con la información que usted tiene y con los números que hay. Pero tenemos que esperar los números finales, tenemos que esperar los números finales, ciertamente, pero yo también pienso que sí se debe lograr. Y entonces el gobernador también anunció en su orden ejecutiva que la transportación a Vieques y Culebra se va a regir por órdenes ejecutivas emitidas por los respectivos alcaldes. Va a tener que haber, al estar ellos vacunados, en su mayoría o en una cantidad suficiente que provoque inmunidad colectiva, va a tener que haber medidas especiales al llegar a Vieques, porque, bueno, va a llegar gente que no está vacunada. Las personas tienen que utilizar las medidas de precaución, como todos nosotros, incluso el pueblo de Vieques y Culebra tienen que utilizar las medidas de precaución por un tiempo hasta que probemos que hemos alcanzado ese nivel. Tienen que todo el mundo en Vieques y Culebra, aun cuando se logren números altos de vacunación, tienen que seguir usando las mascarillas. Por el momento esa debe ser la recomendación. Y las mascarillas se tienen que usar, aun en el mejor de los escenarios, hasta dos semanas después de la última vacunación, ¿verdad? La mascarilla se debe utilizar todo el tiempo hasta que hicimos terreno seguro y tengamos evidencia de que los casos han disminuido a niveles absolutamente bajitos. Con el nivel de vacunación, y ahora le pregunto a usted como saludrista, con el nivel de vacunación que tenemos, ¿está bien, y con los incidentes que tenemos, verdad, con la incidencia que tenemos, etcétera, ¿está bien aumentar la capacidad de los restaurantes a un 50% de ocupación, los cines a un 50% y permitir la apertura de los teatros a un 30%? Pero hay gente que está preocupada sobre todo por los teatros. Bueno, esas son decisiones, ¿verdad?, decisiones ejecutivas. El gobernador escucha diversos grupos que le hacen las recomendaciones. Ciertamente nuestros números apuntan a que tanto la incidencia de casos ha bajado y lleva un ritmo consistente de bajada desde finales de enero hasta acá. De igual manera, la utilización en los hospitales también ha bajado, incluso la mortalidad ha bajado significativamente. Así que, más allá de darte esos datos, debemos recordar para individualmente tomar nuestras decisiones, los espacios cerrados siempre presentan un reto y una probabilidad mayor de infección. No obstante, si se cumple con las medidas de distanciamiento del número de personas y del uso de todas estas medidas de prevención, se pueden hacer cosas. O sea, si uno tiene la opción de no ir a un restaurante, es mejor no ir todavía. Si tienes la opción de ir a un sitio abierto por encima de un lugar cerrado, pues opta por el lugar abierto si es que vas a comer, si te vas a tener que quitar la mascarilla. Si no tienes opción y vas a un sitio cerrado, la recomendación es que las personas las vamos a confiar en que los dueños de estos espacios siguen las recomendaciones de precaución y siguen firmemente esas recomendaciones de distanciamiento y ahí no tendríamos un problema mayor. A ustedes dos, yo las he escuchado decir en entrevistas por separado que les he hecho que no es lo mismo el número de vacunas que se colocan en los brazos que el número de vacunas que se registran. Y hoy un compañero de Radio Isla, Ismael Torres, que además es un veterano periodista de prensa asociada, me decía, vi la lista del New York Times y Puerto Rico aparece bajito en la vacunación. Yo le hice el comentario de que las había escuchado ustedes dos decir esto. ¿Todavía es así? ¿Todavía no se está registrando la cantidad de vacunas que realmente se administra en Puerto Rico? ¿No se está oficializando así? No. Vamos por partes. La lista que el New York Times publica se basa en unos datos que tiene el CDC, el Centro para el Contra y Producción de Enfermedades, en su página. Esos datos, ellos los toman de unas plataformas electrónicas. La plataforma electrónica de distribución de vacunas siempre va a correr unos días adelantados, de cinco a siete días. Una vez la vacuna está disponible y en este caso Puerto Rico la solicita, aparece como si hubiese llegado ya a Puerto Rico. Cuando puede estar en tránsito, en vías de despacho o llegó hace dos horas y todavía no hay tiempo ni siquiera para que se descongela y se pueda administrar. Esa es una realidad. Lo segundo, Puerto Rico, en nuestro afán de proteger y garantizar la viabilidad de estas vacunas, viviendo en una isla tropical, escogió un modelo de distribución que se llama Hub and Spoke, donde las vacunas llegan a unos lugares desde donde se segmentan y se distribuyen. Eso nos permite, porque no todos los centros de vacunas en Puerto Rico tienen los famosos congeladores a menos 80 o menos 20, que requieren las dos vacunas principales que están utilizando. Así que eso nos pone como dos días, quizás tres días de atraso desde que la vacuna llega a Puerto Rico hasta que puede llegar al brazo de las personas. Y lo tercero es que Puerto Rico, para bien o para mal, está estrenando la plataforma de lo que se llama el sistema de información de vacunación, que aquí le hemos llamado Puerto Rico Electronic Immunization Registry. Cuando empezamos a vacunar, la base de datos estaba vacía, así que cada persona que se está vacunando hay que entrar manualmente a estos datos. Esa es la desventaja que tiene Puerto Rico. Entonces, por último, una vez esos datos se recopilan en nuestro sistema electrónico, eso se transmite a una compañía que es la que administra el registro, se llama SQC, y es esta compañía la que da los datos al CDC. Así que es todo un proceso que nos atrasa como una semana en ese registro, en esa distribución. No obstante, no se nos... Así que estaremos atrás, según los números estamos bastante atrás, pero no es algo de realidad. Estamos atrás, pero se han tomado también las medidas para subsanar esto. Se han establecido un centro de información de datos, un data center. El gobierno de Puerto Rico lo recién lo establecimos en el pasado fin de semana para entonces coger todos esos récords de vacunación que no han podido ser entrados por nuestros proveedores y dar la mano para ponernos al día. Y eso ya está ocurriendo en los primeros dos días, pues, se adelantó más de 35.000 récords en el primer día y otros 30.000 en el segundo día, y caminaremos hasta subsanar esa diferencia. Ustedes verán que Puerto Rico va a ser uno de los primeros tres países o tres jurisdicciones americanas en vacunación. ¿Y la gente de Lili, si llevan su propia contabilidad o están con el registro oficial? Pues, precisamente, Penchi, nosotros somos uno de los proveedores que más vacunas estamos administrando. Así que, precisamente, hemos recibido el apoyo del gobierno de Puerto Rico y yo te diría que los 35.000 récords que ha hablado la doctora Cardona pues han sido, precisamente, de las vacunas que se están administrando en Bacutur. Pero, para darte un ejemplo de eso, pues, a diferencia de un centro, ¿verdad? Un centro regular, nosotros hoy hemos administrado casi 3.200 vacunas en un solo día. Así que, se generan 3.200 récords. Así que, ya, básicamente, nosotros, por el apoyo que nos ha dado el Departamento de Salud, básicamente, el día de hoy nos estamos poniendo al día y deberíamos de comenzar lo que le llamamos Real Time. También, también, acabamos de inaugurar nuestro data center para poder tener, si registramos 3.500 personas, pues, se registren al otro día 3.500 personas y lo que se está buscando es que todos los proveedores podamos entrar la data en tiempo real. El data center de nosotros está establecido en el de Holanda Guerrero también, gracias al alcalde que nos ha facilitado, ¿verdad?, estas facilidades. Y, este, va a estar trabajando de 1 a 9 de la noche para buscar el espacio donde haya menos centros entrando para poder agilizar que este proceso se logre de manera diaria y llegar a hacerlo en tiempo real, como se supone que suceda. El presidente Biden ha anunciado que va a haber una ofensiva masiva de vacunación. De hecho, su paquete trillonario de fondos incluye unos recursos específicos para la vacunación y se supone que va a haber una vacunación que llevaría a Estados Unidos a tener casi el final o la cúspide de este momento a finales de verano, o sea, ¿eso va a pasar simultáneamente en Puerto Rico? ¿Cuando estamos hablando de Estados Unidos y de los planes de Biden? No, pues, claro que va a pasar en Puerto Rico. Lo voy a adelantar, Luis Penchi. Nosotros fuimos muy criticados cuando se estableció el plan para vacunar a los maestros. Un mes después de que Puerto Rico empezara, el presidente Biden anuncia esta iniciativa. Hoy Puerto Rico tuvo que dar una presentación al gobierno federal de cuál era nuestra estrategia para los maestros. Cuando comentamos que ya estábamos en un 90% y nos movíamos a los centros de cuido, se quedaron sorprendidos, sorprendidos, totalmente sorprendidos. Así que llegaremos a la inmunidad de rebaño a final de verano. Si la distribución, la entrega de vacunas, la producción y la distribución de vacunas mantiene el ritmo y se acelera un poquito más, vamos a llegar antes de que el verano acabe. Con los recursos que tenemos. Con los recursos que tenemos, nosotros tenemos gente maravillosa en Puerto Rico. La coalición, Lilian, es testigo de que ella operó los primeros dos meses absolutamente con una plantilla de voluntarios, médicos, enfermeras, farmacéuticos, estudiantes. Y de igual manera, hemos recibido la oferta de todas las universidades de Puerto Rico ayudándonos con este asunto de la vacunación, poniendo los recursos, el recurso humano para vacunar. Nuestra gente se quiere vacunar. Lo que nos hacía falta era que llegaran las vacunas en grandes cantidades y están empezando a llegar. En adición a eso, Penchi, yo añadiría que también tenemos otros grupos y otros gremios, como por ejemplo el Colegio Médico, el Colegio de Enfermeras, el Colegio de Farmacéuticos. Tenemos los centros 330, tenemos los IPA, las farmacias de comunidad, las farmacias de cadena. O sea, realmente Puerto Rico tiene una estructura enorme de vacunación que lleva más de 20 años establecida en Puerto Rico y es lo que hacen todos los días. Así que lo que nosotros necesitamos son las vacunas. Así que si el gobierno federal facilita y acelera ese proceso, Puerto Rico debería de estar entre las primeras jurisdicciones y estados que logren su inmunidad grupal o de ganado, para lograr que podamos comenzar a mirar esa luz al final completa en el túnel. Ese es el compromiso de nosotros, es el compromiso del Departamento de Salud, es el compromiso de todos los proveedores. Así que yo y también de los alcaldes, creo que tengo que señalar que esta tarea que nos ha asignado el Secretario de Salud, el doctor Mellado, de tocar puertas con los alcaldes y empoderarlos, de que ellos ayuden a organizar la vacunación en sus municipios, está siendo exitosísima. Mira, yo llegué a Lárez esta mañana, a las 7 de la mañana, el alcalde estaba allí, la primera dama estaba allí, estaba todo su personal. Yo llegué y le dije, alcalde, traigo 1.500 vacunas y yo no me quiero ir con una sola vacuna en mi nevera. Necesitamos vacunar todos los adultos mayores, vamos a abrir un poco lo de los 60. Él ya tenía citado, búsqueme los gasolineros, búsqueme los maestros de GSTAR, y él movilizó a toda su gente y nosotros terminamos ahorita, a las 7 de la noche, de poner las 1.500 vacunas en el pueblo de Lárez. De manera igual, en San Germán, o sea, yo creo que hay una... Nosotros somos un pueblo bien generoso y somos un pueblo que cuando tenemos resiliente, lo hemos aprendido en María, lo hemos aprendido en los terremotos y la vacunación no va a ser diferente. O sea, nosotros queremos siempre ser los mejores. Y yo creo que ese sentido, ¿verdad?, de nosotros, de ser puertorriqueños y de las personas que vivimos en Puerto Rico, pues nos ayuda a lograr las metas porque no las ponemos y no las ponemos y todo el mundo va hacia eso. Yo creo que eso es bien satisfecho, o sea, es bien gratificante. Bueno, gracias Lili Rodríguez, directora ejecutiva del programa Voces de Puerto Rico y la directora del programa de vacunación de Puerto Rico, la doctora Iris Cardona. Gracias por acompañarnos y sigan trabajando. Gracias por la oportunidad y seguimos hasta que todo Puerto Rico se vacune. Este es un reporte especial de medicina y salud pública. cubrimos la salud pública y la ciencia porque la ciencia es noticia.